Desde que tengo recuerdos, mis sueños estuvieron vinculados a la cocina. Por ellos, siempre me exigí al límite. Y durante años viajé por el mundo persiguiendo la excelencia. Hoy, los mismos sueños me traen de regreso a casa, a mis raíces, y encuentro mi mayor inspiración explorando los productos que brinda la tierra argentina. En esta nueva aventura, descubriremos juntos los tesoros gastronómicos de una tierra lejana y fascinante. Acompáñenme en un viaje a la Tierra del Fuego. Comienza un nuevo día en mi viaje por Tierra del Fuego y esta vez me encuentro en Toluín, una pequeña y encantadora localidad ubicada medio camino entre Ushuaia y Río Grande. Además de ser linda y pintoresca, Toluín se aprecia de ser la ciudad más joven de la provincia. Hoy vamos a descubrir todo acerca del pejerrey. El pejerrey es un pez que tiene una carne exquisita y no tiene la fama que se merece. Por eso voy a ir a hacer justicia y vamos a conocerlo a fondo. Pero antes me voy a dar una vuelta por la Unión, la panadería más famosa de Toluín. Emilio, su dueño, me llevó a recorrer el lugar y me confió algunos de sus secretos. A ver, ¿a dónde está todo, eh? ¿Dónde pasa todo? Hay un olorcito. Un día lindísimo de sol. Voy a ir a Cabo San Pablo a buscar el pejerrey que voy a cocinar hoy de la mano de Pedro, el experto pescador. Hola, Pedro. Hola, Sol. Bueno, ¿estamos listos? Listo para ir a Cabo San Pablo. Vamos. Pedro Cavoli es oriundo de la provincia de Entre Ríos. Y hace más de 20 años llegó a Tierra del Fuego buscando un nuevo comienzo para él y su familia. Actualmente, junto a su mujer y sus hijos, se dedica a la pesca artesanal del pejerrey. Una actividad que lo apasiona y que es también su sustento. La suya es una de las tantas historias que conforman el alma y el pulso de esta lejana provincia. Vamos a arrancar con el día de hoy con recetas con pejerrey que acabamos de sacar de Cabo San Pablo con mi amigo Pedro. Bueno, vamos a hacer dos recetas. Por un lado, unas tortitas de pejerrey fritas y también pejerrey a la plancha con unos vegetales. Ya lo van a ir viendo. Vamos a arrancar por las tortitas. Yo ya tengo aceite que acá está frío, calentándose. Además, tengo unas papas que lo que hice fue ponerlas a cocinar. Las voy a pelar y voy a hacer un puré. Esta va a ser la base de estas croquetas, ¿sí? Y me voy a reservar también unas papas. Para usar después con el pejerrey a la plancha. Una, lista. Dos. Y tres. Miren el placer de estar cocinando donde estoy cocinando. Y vamos con la mezcla de las croquetas, ¿sí? Estas tortitas fritas. Me pongo harina en las manos. Y ahí. Despacito. Las dejamos sumergir. Tengo todo, ¿eh? Los vegetales que acompañan, la papa. Está todo listo. Me queda sacar todo, emplatar. Vamos a ver las croquetas. Mira. Ya estamos. Un minuto más. Voy armando el plato del pejerrey. Vamos con las papas. Una más. ¡Qué olorcito! Vamos con los vegetales. El color. Y se viene la noche, ¿eh? Vamos con los pescados. Uno, dos y tres. ¡Qué pinta! Un poco de aceite de oliva. Una espiguita de estas que tengo por acá. Me encantaron. Voy a decorar. Saco las croquetas. Miren lo que es esto. Ya me da ganas de comerlo. Lo tienen que hacer, ¿eh? Háganlo en su casa. Yo sé lo que les digo. Impecable. Apago el fuego. Con estos dos platos. Hoy sí, podemos decir que cumplimos nuestro objetivo. Pusimos en valor un producto, el pejerrey. Conocimos las manos que los pescan, a Pedro. Y disfrutamos del paisaje donde están. Por supuesto, cocinamos. Los invito a que sigan recorriendo conmigo este viaje por la Tierra del Fuego. Yo, me llevo esta croqueta, este vino al fuego. Tierra del Fuego está hecha de pequeños relatos. Vidas que eligieron este lugar para sembrar sus sueños y verlos realizarse gracias al trabajo, el empeño y sobre todo al amor. Mi viaje no sería lo mismo sin la gente y sus historias. Sin duda, una de las más grandes riquezas de Tierra del Fuego. ¡Suscríbete al canal!